El misericordia de nosotros y el nombre de Dios. Segundo altar, comienza el juicio ante Caipas. El sumo sacerdote Caipas realizó el juicio sumario, puesto que si los barcos se declaraban que Jesucristo había visto que derribará el templo y se lo reconstruirá en tres días. Además, hubo quien profetizó, o quien dijo que profetizó, su propia resurrección. Maestro, te hemos matado de traer hasta aquí, porque son muchas las cosas que se dicen de ti, pero queremos escucharlas de tu propia boca. Tú también andabas con Jesús de Nazaret. No sé qué te vas a padecir eso, yo no lo conozco. Lo primero que nos interesa, maestro, es saber si tu naturaleza es humana o divina, como hemos escuchado, oír a tus discípulos y a ti mismo también. Señor Caipas, he proclamado el mensaje en el templo y en distintas cenagoras. Nada ha dicho en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Preguntan todos los que me han escuchado. Ellos son los mejores testigos y saben bien lo que les he enseñado. Amigo, si ha hablado mal, ¿por qué me pegas? Muéstrame un pie, si no. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.